¿Estás esperando a alguien? No. Pero tranquila, seguramente es uno de mis hermanos que se quedó sin llaves. Venga. Regresa rápido. ¡Voy! ¡Voy! Pues ahora, ¿qué se te olvidó, carnal? Pero miren a quién tenemos aquí. Nada más y nada menos que don Arturo Rey. No esperaba verlo en mi casa, señor Montalvo. ¿No me vas a dejar entrar en tu casa, don Arturo? No tengo por qué hacerlo. Esta es mi casa y solo recibo a quien me parece. Muy mal que no dejes entrar a tu patrón. ¿Por qué vino a mi casa? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué te molestas? ¿O estás ocultando algo? El mármol de mi casa, por ejemplo. Porque si estoy equivocado, no deberías impedir que yo entre a ver a la salida. Así te quería encontrar, solo y sin tus matones. ¿Y qué es lo que piensas hacer? Digo, a ver si me da tantito miedo. Te voy a devolver todos y cada uno de los golpes que me dieron. Sobre todo, me vas a responder por Patricia. ¿Qué quieres saber de Patricia, Samuel? Además de que es muy buena en la cama. ¿Qué encuentro tan inesperado? Espero que no les moleste la coincidencia, ¿no? Él es Néstor Fernández, de la policía de Houston. Y ella es Irina. La hija de Cayetana. Pero eso ya tú lo sabes, ¿no? Claro, señorita del Junco. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Y él es Flavio... Flavio Rey. Mucho gusto. Bueno, nosotros ya nos íbamos, no los interrumpimos más. No, 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 de ninguna manera. Ya que estamos todos juntos, ¿qué tal si compartimos una copa? Destituirme de mi cargo, señora. Así es. A partir de este momento ya no eres el capataz del rancho. Lo que usted mande, patrona. Pero antes, me gustaría dejar algo muy en claro. Y es que yo en ningún momento le falté respeto a la señorita Verónica. Por supuesto que sí. Si te dedicaste a burlarte de mí toda la noche. Me pareció de muy mal gusto que te hicieras pasar por un ranchero tratando de igualarte a mi hija. ¿Quién sabe con qué intención? No, yo no lo hice, señora. Fue malentendido. Pablo, nadie te está preguntando. Lo siento. Me parece que el joven ya recibirá su sanción. No necesitamos añadir otra. No estoy conforme, papá, pero respeto la decisión de Cayetana. Y espero que esto te sirva de lección para que sepas cuál es tu lugar. ¿Por qué tanta insistencia en echarme a Arturo? En mi casa solamente recibo a mis amigos. No entiendo qué es lo que pretende. Saber quién eres. Porque eso que te vendes como un obrero, como un albañil, y luego dominas ese potro salvaje como lo hiciste así, tan experto, eso a mí no me cuadra, rey. Y ahora que se me perdió el mármol de mi casa, no creo en ti, nietos. ¿Por eso vino? ¿Cree que va a encontrar algo que estoy ocultando? Bueno, a lo mejor, ¿no? Las casas se conocen por el dueño. Campeona. ¿Hay una mujer en tu familia? No. Fue un regalo que me hicieron algo más. Tal vez. Estás acompañado, ¿verdad? Creo que llegué en más momentos. O a lo mejor llegué en uno muy bueno. Mi vida privada no tiene nada que ver con mi trabajo. Y de ninguna manera le voy a permitir que revise mi casa. Si yo me llego a enterar que tú o tus hermanos cometieron un delito o tienen un pasado turbio, créame que lo voy a denunciar. Sale ahora mismo de aquí. Una última pregunta. Don Arturo Rey. En este barriucho me ha escuchado hablar de una familia llamada Gallardo. No. 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 Ven para acá. ¿Dónde está Patricia? ¿Dónde está Patricia? ¡Dímelo! Eso es algo que así no se importa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime. Dime. ¡Dime! Le voy a decir que no sé, Samuel. La corrida y el palerje por traidora. Ahorita ya debe estarse revolcando con alguien más. Y tú aquí siendo el papel, idiota. ¡Dime! ¡Dime! Así es como pelean los hombres de de veras. Sin malandros ni pistolas. ¿Entiendes? Pensé que se iban a pelear. ¿Cómo es posible que Leonardo haya venido hasta aquí? ¿No será que me siguió? No. No, eso es imposible. Si Montalgo hubiera sospechado que estabas aquí, habría tenido que sacarlo a la fuerza. ¿Y entonces qué quería? No sé. Me la tiene jurada desde que me enfrenté a él para defenderte en el rancho. No le caigo bien y no puedo culparlo por eso.